En los parques donde más la gente va y se conecta a las redes wifi que hay hace un año y tanto en todas las capitales del país. Muchas veces que personas de fuera de Cuba, que ve el trabajo que uno hace, que ve que lo hace en condiciones difíciles, a veces simplemente por solidaridad te recargan una cuenta de internet desde fuera de Cuba. Nuestros reporteros tienen menos de 10 horas al mes de acceso a internet en total. Entonces las investigaciones son extremadamente complejas. Cualquiera de los periodistas que salga del país va a traer toda la información descargada en flash drives y tal, porque es muy difícil tener todo el tiempo y todo el dinero que requiere para acceder desde Cuba. Tenemos varios blogs censurados desde la plataforma de blog cubano, CubaVa, casos de amistades cercanas a nosotros que les han censurado el blog, que les han cerrado el blog, simplemente por tener una opinión que supuestamente va en contra de las políticas de esa plataforma de blogs. Y las políticas es precisamente o cuestionar a alguien que esté en la dirección del país o hablar de un tema que supuestamente es tabú en Cuba. El activismo que se está haciendo por las redes es un activismo con mucho talento. ¿Por qué? Porque las personas que tienen acceso a las redes son personas que tienen títulos universitarios, casi todas trabajan para instituciones estatales o lo hacen desde sus universidades, desde sus medios de prensa. Pero eso también genera un control sobre lo que la gente pueda hacer a través de las redes. El problema hoy del Internet en Cuba no tiene que ver con las telecomunicaciones o con problemas técnicos, es un problema político. Temen que todo lo que puede generar Internet, que puede generar cosas buenas desde el punto de vista económico y demás, pero también puede generar un empoderamiento de la gente. O sea, la gente va a tener acceso a mucha información, a lo que están pensando otras personas que tienen un pensamiento quizás revolucionario y demás. Hay que acabar de llevar Internet a los hogares cubanos, no solamente a puntos de acceso público. Hay que llevarlo a los hogares como es en cualquier sitio del mundo. Hay que convertirlo en un bien accesible. Mientras siga siendo un lujo, mientras siga siendo un espacio donde la gente va a gastar dos dólares en una hora, va a ser extremadamente difícil para cualquier proyecto de trabajar y va a ser extremadamente difícil para la ciudadanía cubana tener acceso a más información.